El 28 de junio llega el programa Contalo a Plaza Huíncul. Sí, el programa Contalo depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, del Ministerio de Ciudadanía. Y es de prevención de abuso de menores. Prevención del abuso sexual infantil. Llega Huíncul una vez más, en realidad este programa ya viene implementándose a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia desde el año pasado. Apenas comenzó a funcionar este ministerio que fue creado en la actual gestión del gobierno provincial. ¿Ya estuvo en Huíncul incluso? En realidad nosotros el año pasado compartimos una jornada con una escuela de Cutralcó, una escuela de Montehermosa. Se hizo de manera conjunta. Pero en este particular, con algunas modificaciones que tiene el laborito de teatro que forma parte de esta jornada, se trae nuevamente a Huíncul. Acá lo hicimos en alguna oportunidad ya hace dos años atrás, cuando todavía no estaba creado el ministerio. Y este programa dependía del Consejo Provincial de Niñez. De Niñez. Bueno, ¿y en qué va a consistir concretamente la actividad? En realidad está destinada a las comunidades educativas, justamente en la prevención. Las acciones tienden, digamos, a que el niño o la niña tome conciencia de la importancia que tiene el cuidado de su cuerpo. ¿Dónde eso va a ser? ¿En escuelas? Sí, en escuelas, en este caso, del barrio 25 de Mayo, de nuestra localidad. La 150 y 9. ¿Toda la actividad va a ser únicamente ahí en la 150 y 9? Sí, únicamente ahí. ¿Pueden ir chicos de otra escuela o se va a trabajar con esa escuela únicamente? Este programa generalmente se lleva a una escuela en particular para toda la comunidad de ese establecimiento. Comunidad educativa de esa escuela. ¿Qué va a ser? ¿En turno mañana y turno tarde o una sola? Por la mañana, una jornada. Una mañana por la jornada.